¿Qué es la expresión corporal? Dentro del ámbito de la comunicación, lo que es la expresión corporal, específicamente dentro de este curso, es de gran trascendencia para nosotros como comunicadores para poder tratar de expresar tanto cómo vamos a hablar y también cómo vamos a actuar. Yo lo describiría como liberador y es muy importante actualmente, con la vida tan acelerada, que es de tomarse el tiempo para conocerse, como decía el profesor, conocer su cuerpo, sus estados de ánimo, que el cuerpo nos dice mucho. Creo que es una oportunidad porque no solamente escribimos, nos vemos, sino que también tenemos un lenguaje corporal en el cual a veces no está de acuerdo con lo que nosotros queremos expresar. Entonces el colegio abre la oportunidad precisamente para que todos los colegiados se acerquen y aprendan, se actualicen. Creo que eso es indispensable una herramienta para todos y creo que esa es una oportunidad que todos debemos aprovechar. Gracias.